Hay una campaña muy importante del gobierno de la provincia para prevenir el delito que inescrupulosos, malvivientes, se aprovechen de los adultos mayores de 70 años. El gobierno ha difundido un video, que te lo vamos a mostrar ahora, de cómo no caer en la trampa y algunas precauciones que tienen que tener los adultos mayores de 70 años aquí en Mendoza con respecto a las vacunas. Adultos mayores. Alerta ante estafas con la vacunación COVID-19. Personas inescrupulosas están ofreciendo turnos pagos para recibir la vacuna contra el COVID-19. La vacunación es gratuita y los únicos medios de inscripción son www.mendoza.gov.ar o por teléfono al 148. Recuerde, nunca dar datos personales o de cuentas bancarias por teléfono a personas desconocidas o ajenas a su entorno. Nunca permitir el ingreso al interior de su vivienda a desconocidos ni entregue sumas de dinero. Si usted cree que está ante una posible estafa, corte la llamada y comuníquese al 911. Si se inscribió para ser vacunado, debe esperar. Solo se le indicará el día, hora y lugar para ser vacunado por correo electrónico o mensaje de texto a su teléfono celular. Si ya se aplicó la primera dosis, debe esperar el aviso del turno de la segunda dosis por las mismas vías. Correo electrónico o mensaje de texto a su celular. Gobierno de Mendoza